www.feyyaz.com Seguro muy nervioso, vea Según Javier, vea la jazmín, Paraguay Ese es el jazmín Jalase jazmín, vea, vea Por lo visto Estamos en la casa de Neneco Norton ¿Hoy? ¿Qué fecha es? El 14 de febrero El 14 de febrero ya era enamorado San Valentín San Valentín Acá está tu focina anteojo Acá en el pequeño ya se reconoció Y que es la arruina de Humaitá ¿Te pueden imaginar? Ah, esa es la arruina de Humaitá Sí, y él dice sí, y este que está atrás de mí es Bernabé Javier le dice, no puede ser que sea eso porque la arruina de Humaitá No, por todos lados, eso es lo que dice él recorrieron por todas partes Por todas partes Por todas partes No, hay lugar que no se juega No, hay lugar que no se juega Ese paipel es lo que le formó a ellos, pero grande Y parece que formó a toditos músicos, ayer va Toditos salieron, escritor, música, de todo Teatro, Elvio Romero ¿Cómo se llama? Ferreira Díaz también estaba llevando Ferreira Díaz, Rubito Medina Sí, mirá un poco esta foto Y Javier trajo, ese consiguió de la hermana de Rubito Medina, dice que es Que le dio esta foto, sí Rubito Medina es este Así Y ya, era el otro Este que está con Luis, todos los rubitos tienen, ¿no? Sí, Rubito tiene, sí A ver Mirá un poco este, qué gran cosa Yo tengo otra foto ¿Ah? Tiene otra foto Te la vamos a poner un poco así A ver Qué gran cosa Ah, la pinta Qué guapo Mirá un poco El mismo, te voy y no le he cambiado y voy a ir a ver Sí, está Qué Parece, parece un tipo de grandote, ¿eh? Ajá El primer plano El primer plano, por eso Mirá la foto ¿Eh? Mañamínalo huerúambebe Mirá, Ana, qué hermoso Este es Ramona Galarza Eh, sí, el Miamba, ese es el cuando seguía Ramona Galarza Una, 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 una partitura de Sin Tíldere ¿Eh? Le estoy, está, estábamos por, eh La orquestación Estábamos por, por cantar, por... Te la vamos a ver Cuando vino el Radio Comunero En el 60 lleva En el 60 lleva Ah, la burrerita está para ahí Sí La película Sí Cuando él vino, fue la primera vez ¿Cuándo? Sí, en el 60 Finales del 60 Mira, y este era en Radio Comuneros Mirá cómo se acuerda Después vino para la burrerita Mirá la hermosa foto que estaba Y ya me está recordando ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mirá, Ana, un poco, qué lindo En dos partes Y la fotita Él reconoció ya que era Ramona Galarza Socorro, mañe Qué escollate, señor Mirá, Ana, un poco Qué decimos de la foto? Le estoy cantando Al lado de los diablos ¡Ah! Se le está mirando Mombiriá y Méndezéguiá Y le estoy cantando Chulima Mombiriá y Méndezéguiá A ver Mombiriá y Méndezéguiá Y le estoy cantando Ah, pues ahí Cuando tocaba esa parte Seguramente llegó Y le tenía con cada atención Le tenía Y sí, porque Hendo leí la partitura Pues la profesora Hendo leí Tengo horas De él Pero Eso publicaron mucho ya Este Donde Donde esta canción Con esta partitura Por lo visto Este tipo sacó dos cosas Sí Mechí Hay Otra partitura Hay de decir ¿Y esa canción es tuya? La canción es mía Ah, qué bien La canción es de la letra y música ¿Cómo? ¿Cómo recuerdas? Cuando miras el paloma Sí, también Sí, vamos a preguntar Ah, esos son los éxitos Y esa partitura ¿Dónde te hicieron en Argentina? En Fermata En Fermata Ah, en Fermata está todo Qué gran cosa Y seguís todavía con esa editorial? Fermata Fermata está muy mal Creo que noventa Creo que noventa Tiene noventa y seis Y noventa y cinco años Por ahí Apenas habló conmigo De Buenos Aires Le hablé Por teléfono Y Me atendió la hermana Y él está Le pasó el teléfono Y Le pedí mis partituras Pues toditas Sí Porque toditas Tengo ya editadas ahí Sí Y Y Y Tengo ya